Música Bueno, tenemos que apoyar a los empresarios de aquí, de nuestra barbella de Puerto Banús Y estamos aquí porque además me encanta cómo se han reinventado con las iniciativas que han tenido Con esto de la pandemia dichosa que no nos deja vivir, la economía por los suelos Pero hay que reinventarse y hay que hacer algo Entonces ellos han tenido la idea de que se quiera cerrar más temprano Bueno, porque aprovechar también el local y hacer desayunos por la mañana Que ya está teniendo mucho éxito, porque aquí hay muchas personas que vienen a caminar Y luego, claro, luego hay que tomar algo para poder llegar a casa, porque si no, no llegamos Y bueno, fijaros qué bonito, ¿no? Todo este entorno para pasear, caminar, correr al aire libre Y luego pues tener un desayuno sano, ¿no? Que es donde estamos aquí, que este es el espacio del desayuno Lucía nos atiende fenomenal Y aquí también estas relaciones públicas Que también es un fichaje estupendo que ha hecho Lucía Sí, hola Elena, Pepe Desayuno fenomenal, acabamos de empezar, obviamente Y muy bien, como pensábamos Yo vengo por la mañana y veo gente corriendo Y digo, mira qué bien ahora parar aquí a tomar un café Exactamente, exactamente Pensando esto, que todavía podemos aprovechar de buen tiempo Bueno, hoy llueve, pero normalmente con el solecito por la mañana La mesita cerca del mar, lo aprovechamos al máximo Me estoy imaginando ahí con un sumo de naranja natural ahí Bueno, divino, divino, papandela Sí, 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 sumo de naranja natural, es la más sorpresa que tenemos Y un buen café lavazza, como puede ver aquí ¿Cómo se ve? ¿Italiano? ¿Qué es el café lavazza? Sí, sí, café lavazza Bueno, soy único Sí, 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 vendemos un poco de todo ¿Bollería? No, bollería sí, pensamos, servimos de... La auténtica italiana ¿Tiene que disfrutarse la vida? Sí, es que... ¿Cuál es el frito? ¿Ceo algún cliente que te pide una pizza de Nutella para desayunar por la mañana? Ah, esa mesa la hacemos, obviamente, sí, 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 claro Claro, buena, no calizas a hacerla para desayunar Nosotros estamos preparados para todos, Elena, tú sabes La papadella esto nos reinventamos continuamente No cambia el horario, bueno, no importa, nos reinventamos, nos reinventamos Estamos siempre preparados, intentamos estar siempre preparados Trabajo al personal, que tenga su trabajo, su suerdo Y que, bueno, pueda mantener su familia y pueda tener ilusión por vivir, ¿no? Porque, ¿qué hacemos cuando la economía baja? Estamos tristes y no podemos estar tristes, tenemos que estar alegres. No, sobre todo eso Elena, aparte ahora el restaurante, la comida, eso, desayuno, cóctel, todo lo que queremos, aperitivo, pero sobre todo hay que regalar un poco de ilusión a la gente, hay que transmitir un poco de alegría e ilusión para poder tener algo, un motivo para salir de casa, vamos a pasarlo bien, vamos a ver a los chicos de la papadela, ver qué hacen ahora, ver qué se inventan ahora, y realmente eso es un trabajo muy importante, por lo menos para nosotros, aquí en la papadela de Puerto Banos, un poco de luz, eso. Eso sí, es verdad, y aquí nos da ese calor y ese recibimiento que nos sentimos tan a gusto. Bueno, pues vamos a ver, fíjate que este fichaje hiciste nuevo, que nos encanta, pues yo le tengo que preguntar, porque él no ha vivido aquí nunca un Halloween, ¿tú no has vivido aquí nunca un Halloween? Va a ser el segundo Halloween aquí. ¿Es tu segundo Halloween? Sí, sí, sí. Es que con los disfraces no te he reconocido. Sí, sí, el primero fue el 5 de septiembre, cuando, no, bueno, yo llegué el 5 de septiembre, el Halloween de octubre, sí, eso fue el primero. ¿Tiene disfraz ya para Halloween? Sí. ¿Cómo, perdón? No es ni la demanda, la primera pregunta. ¿Tiene disfraz para Halloween? Todavía no, lo estoy pensando todavía, sí, sí, estoy escuchando lo que hacen los demás, y luego me adapto. Claro, sí, sí, porque hablamos de la tristeza y tal, pero es verdad que muchos países, pues, hacen Halloween para un poquito quitarles esa tristeza también a los difuntos, y estamos, a mí me parece una idea muy buena, ¿no? Sí, sí, para cambiar una cosa, un avendimiento un poquito triste, así, y alegro, alegro. Sí, 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 yo, yo, yo este año creo fantasma. Y hay que darse prisa, ¿eh? Siempre he sido bruja, pero este año creo fantasma, por qué? La palabra bruja significa sabiduría, ¿eh? Así que no estamos... Sí, brujita buena. Y además que hay que ya ir preparándose los disfraces, porque estamos ya casi, casi a nada, a unos días. Sí, yo ya lo tengo. Hace igual aquí la papandela, que es un menú especial, ¿no? ¿El sábado próximo? Obviamente, algo prepararemos especial, siempre, y luego un poco de decoración, y luego ya abierto a lo que pase. Bueno, algo terrorífico, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí, algo terrorífico, ¿no? Un postre terrífico de seguro. Y la calabaza que no falte. La calabaza que no falte, eso estamos organizando, eso no tiene que faltar, la lucecita y preparado, y preparado. Me parece muy bien esta iniciativa, y además hoy tenemos un añadido, tenemos un especial, que a mí me encanta además, que es la postelería, porque se pueden hacer unos cóctoles, tanto con alcohol como sin alcohol, tan diferente, que me gustaría, además está ahí el saxofonista, que está amenizando con la música. Sí, ya, qué bonito. Él está allí porque luego va a probar uno de nuestros cócteles. Cuéntame un poquito, ¿qué cócteles son los que nos han preparado? Bueno, los cócteles, para hablar de los cócteles, mejor Alfio, que es más experto. ¿Tú tienes uno preferido, seguro? Yo tengo el mío, Lucky Lucia, claro. Se han inspirado al Lucky Lucia, ¿no? Pero Lucky Lucia está bien, es mi preferido. Pues era muy dulce, como tú eres, ¿no? Es muy dulce, es muy dulce, pero luego ataca, así que... Bueno, pues pensamos, si Alfio puede contar. Bueno, sí, hemos pensado de hacer este cóctel Masterclass, porque hemos creado el cóctel nuestro, se llaman Signatures, donde los nombres son a punto correlato al local, como el Papa de la Smoke, Lucky Lucia, el Vesuvio, como el Vulcano de Nápoles y mucho más. Y por esto, esta noche, queremos introducirlo a la gente que llega y ofrecerlo para así que se dan cuenta de lo bueno que son. ¿Y el mío preferido cuál es? El mío es el Vesuvio. ¿El Vesuvio? Y además, bueno, realmente qué contentos nos vamos a poner hoy con estos cócteles, ¿eh? Hoy promete, la noche promete, la noche promete. Bueno, ¿quién va a hacer los cócteles? ¿Quién es el responsable? El responsable de los cócteles, tenemos un chico cóctelero, un chico barman, que es experto en cócteles, y se llama Giacobo, italiano, recomendado por Alfio, entonces hoy va a interactuar con los clientes, que es lo más divertido, yo diría, ¿no? Sí, dejamos a los clientes también hacer los cócteles que ellos eligen. ¿Cuál es la clave para hacer un buen cóctel? ¿Cuál sería la clave? La clave para hacer un buen cóctel, bueno, hay que tener cuidado con los ingredientes que le pone, y cuando leo la pasión, el amor, comen todo, la pasión y el amor. ¿Qué sabe de este meneíto, no aquí a la costelera, no? Sí, sí, tiene razón, porque dice, es fácil, intenta hacerlo, esto será por, no por amor, con amor seguro, vamos, pero sí, no, no es fácil, no es fácil. No, más despacito, más depende aquí, no es clave los sabores, ¿no? Sí, 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 y si lo haces con amor, te va a salir bien, seguro, comento. Bueno, me estoy pensando verlo y probarlo, ¿eh, Lucía? Sí, 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 hay que probarlo. Hay que probarlo, de todas formas, creo que os vamos a sorprender también la manera como lo servimos. Sí. Seis preparado con cámaras y vídeo, porque merece la pena, merece la pena. Una recomendación gastronómica para acompañar los cócteles, ¿qué recomendarías? ¿Qué plato que hay para acompañar un cóctel? Bueno, hemos pensado de introducir los cócteles con el aperitivo, con cuando servimos un poquito de italian tapas caseras, como focaccia, hacemos también una patata brava casera que la hace el chef, muy rica, arancini, como tenemos un cocinero de Sicilia, Palermo, donde la arancina es típica de ahí, él la hace muy como la casera, auténtica. La arancina es una croqueta, atención, de arroz, es una cosa muy 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 original y exquisita. Lo zafferano. Sí, con azafrán, con azafrán, y luego el relleno, depende, se cambia, no sé el chef hoy cómo lo ha preparado. Es un clásico de bolognese y guisantes, pero él es muy creativo y lo hace también de espinajas y ricota, escamorza, sí, muy rico, y acompaña muy bien los cócteles, especialmente con el toque ahumado que tiene los cócteles, con esta cuchina auténtica siciliana. Bueno, queríamos ir a Papandela, queríamos ir a este equipo maravilloso, que es una inyección de positividad y de alegría. Enhorabuena. Y bueno, voy a pensar ya en mi traje de Halloween, a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena y Pepe. Bueno, que vendremos porque tenemos más cosas que anunciar, porque ya se va acercando también otras fechas que tenemos que ir programando, ¿no? Que de la elegancia, la elegancia llega también a la Papandela. No se lo pierda, que esto va como los capítulos de Asten en Lovela. En el próximo capítulo veremos la elegancia aquí de la Papandela. Muy bien. Aquí os esperamos en la Paparrelas de Puerto Panus. Gracias. Chao.